¡Suscríbete al canal! Estoy jugando actualmente y bueno, más o menos me va bastante bien Entonces venimos aquí al logotipo de ajustes Ajustes y bueno, lo primero que encontramos son los gráficos Los gráficos, pues nada, configuración de idioma en español Esto lo puedes activar para que cada vez que mates a alguien te haga una captura de pantalla Pero bueno, lo tengo desactivado En modo visualización lo tengo a pantalla completa en ventana Esto es importante que lo activéis Si hacéis directos en OBS Para que la previsalización del OBS os aparezca la pantalla en movimiento del Pug Yo antes lo tenía en pantalla completa y me rayaba con el OBS Pero bueno, lo tengo en pantalla completa en ventana El FPS cámara FOB es en primera persona lo amplio de la pantalla que vais a ver con el personaje Normalmente te viene creo que en 90 Pero bueno, yo lo tengo a 100 Y la verdad que bastante guay Se pone a poner a 103, pero bueno, 100 ahí, para mí guay Hay que recordar una cosa, cuando jugáis en primera persona Esto, la sensación de la sensibilidad os va a variar en cuanto a mayor número de... De le pongáis al FPS O sea, al ser como un gran angular la visión del personaje Parecerá que el ratón se mueva más rápido Y que cuando corráis lleveis más velocidad a la hora de moveros y hacer los movimientos Yo lo dejo en 100 y bueno, no sé, voy ahí Brie al 100% lo tengo Para ver mejor a la gente Ya luego me lo toco del monitor directamente Y eso tío, sería como el principio del menú Configuración de pantalla Ahora vendríamos en la configura avanzada Que sería de los gráficos del juego Bueno, lo tengo en personalizado La escala de pantalla a 100 Lo podéis poner a 120 si queréis Yo lo tengo a 100 Eso lo que hace es que Os va a rellenar toda la pantalla de píxeles Y que vas a tener como más... Mejor calidad de imagen, creo que es Pero también el ordenador te va a pedir más potencia Y igual se te ralentiza más el juego Yo como en este juego creo que es bastante importante Que puedas ver a la gente Y no la calidad gráfica que tengas Pues lo dejo a 100 En T-Lessing lo dejo en alto Que es los rebordes de las cosas que se ven con tientes dentados Si no, si tenéis un ordenador bueno Dejarlo en ultra Yo normalmente juego en alto o en ultra Pero vamos, no lo tengáis esto Así que no lo podéis tener bajo Tienes que tenerlo de media hacia arriba El posprocesado, pues igual lo tengo en medio ¿El posprocesado exactamente ahora? No me acuerdo que era Creo que son como tipos de efectos De iluminación, del bloom y todo eso Yo lo tengo en medio La sombra es muy bajo Importante para ver a la gente que se esconde Pues debajo de los árboles O en sitios oscuros Las texturas pues lo tengo en bajo o en medio No, lo tenía antes en medio Pero me lo he bajado abajo Ni muy bajo ni medio Porque muy bajo También el juego se ve un poco plano Y también tienes que disfrutar un poco De la calidad gráfica de este juego Que está muy bien Así que yo os recomiendo que lo dejéis en bajo Es más fácil ver a la gente Y que no se te confundan con las texturas De las paredes O de la césped De los árboles y tal Vegetación muy bajo Esto es la cantidad de plantas Que te va a poner en el juego Por el suelo O de césped O sea de vegetación en general Ramas Y ver distancia alto Esto es a la hora de ver A los edificios Cuando tiras por ejemplo Del avión Y estás bajando Pues el mapa se va cargando Si tienes la ver distancia en alto Pues vas a ver tú el mapa Mucho mejor Que al ir moviéndote hacia adelante Y se te vaya cargando el mapa Yo esto lo tenía antes en ultra Pero bueno Me lo he dejado en alto Normalmente lo tengo entre alto Y ultra Y vale Esto ya es Una movida La sincreción vertical Que os recomiendo Que os la quitéis Si no vais a hacer streamings Porque Es una auténtica mierda Yo ahora mismo Si quiero hacer Directos en Youtube Tengo que activarla Porque si no El directo me va como con lag Es algo que no entiendo Ni Le he dado mil vueltas He probado todo He estado una semana mirándolo Y tal Me ha intentado ayudar El ras con colega Y pues no sé La cuestión A veces cuando juegas Y mueves el ratón así rápido Pues te aparecen Las líneas rectas Pues no se Como que no se quedan rectas Como que se quedan como escalonadas Esto lo que hace Es que el juego Te vaya mucho más fluido Y que esas líneas desaparezcan El problema es Ah bueno También te voy a ver A 60 FPS es constante Que también está muy bien El problema es Que esto tiene un retraso O sea Tú mueves el ratón Hacia la derecha Hacia la izquierda Y va a haber un retraso De que el muñeco Se mueva hacia la derecha Hacia la izquierda Y eso En este tipo de juegos Es algo muy importante Y muy decisivo A la hora de por ejemplo Hacer un cara a cara Con otro Contra un contrincante Entonces Si no hacéis streamings O no tenéis el problema Que tengo yo Desactivarlo De todas formas Os dejaré algún Algún enlace En la descripción Que os explican bien Que es lo de La sincronización vertical Porque está muy interesante Y así os lo explican mejor Porque yo creo que Me ha explicado un poco Como el objeto Pero bueno Nada Aplicar Lo siguiente sería el control Yo estoy jugando Ahora mismo A 1500 DPI Creo Os lo digo Os lo voy a decir Ahora exactamente Un momento amigos Me bajo a este programa Logite Gaming Software 8.96 Y bueno Esto es la polla Porque te puedes configurar Tiene el ratón Un botón Que lo vas cambiando Y te va diciendo Los DPI Yo lo tengo a 1300 DPI La verdad que me va bastante bien Hay gente que lo tiene a 1500 Pero yo me lo he dejado a 1300 También sabéis que llevo poco tiempo Jugando con el teclado ratón Y voy un poco loco Pero bueno Esta es la configuración Que más o menos Creo que me va bastante bien Y con la cual Manqueo menos Vale Entonces 1300 DPI Y esto es como lo tengo Sensibilidad general A 42 Esto es cuando mueves El personaje En tercera persona O en primera Sensibilidad al conductor Es la sensibilidad A la hora de manejar Los volantes Y tal A 50 La sensibilidad De fijación De blancos Chavales No sé muy bien lo que es Lo tengo al 44 Yo creo que es Cuando pasas por encima De un personaje enemigo O estás a punto de pasar Como en el Battlefield Supongo que el ratón Igual se ralentiza Creo pensar que es eso Lo tengo al 44 La sensibilidad de ese Es cuando apuntas Desde hombro En primera persona Al 38 Mira por 2 Al igual al 38 Mira por 4 Se lo he bajado al 37 Mira por 8 33 Y mira por 15 Que yo vamos Supuestamente existe en el juego Pero nunca he cogido una Ahora tengo también el 33 El siguiente sería Para jugar con bando Que bueno Que probé un día Y nada Este juego es para jugar Con tecla ratón Definitivamente Y pues nada Tíos Movimientos A ver Principalmente WSDA Estos son los básicos Que tiene todo el mundo Nos voy a decir Los Sabes Porque cada uno Esto es personal Yo por ejemplo En agacharme Que me cuesta un poco Pues lo tengo puesto En la Z Pero Como siempre Tengo Lo uso En un botón Que tiene el ratón Entonces le voy al botón Del ratón Y me agacho Con el ratón Y así Luego para tumbarme Que antes estaba al revés Creo que agacharte Era en la C Pues tumbarse Me lo he puesto en la C Interactuar Pues F Y también tengo Un botón del ratón Arranca automático Es lo del Block Num Que es para correr Que un muñeco Corra solo Vista libre Pues mantienes apretado En la alta izquierda Y puedes mover la cámara Para mirar hacia todos los lados La V Es para ponerte en primera persona Supongo que esto Más o menos Lo tendréis todos parecidos A mi Pero vamos Cada uno Por ejemplo Recargar Sería interesante Ponérmelo en el ratón Paquito lo tiene así Yo lo tengo en la R No me cuesta Arma anterior Por el ratón Hacia arriba Hacia abajo Las armas Activar modo Se dispara Todo esto Lo tengo Lo tengo más o menos Como lo tenía el juego Vale Esto tíos ADS Que supuestamente Yo Me lo cambié Lo probaba Y una puta mierda Que no va Lo aumentar la calibración Lo tengo página arriba Página abajo Esto se supone Que es para cuando Disparas con la bala Vaya más arriba O más abajo Pero tío A mi no me hace nada Abajo siempre ponen 100 metros constantes Y lo del subir de brillo La retícula Si que funciona Lo tengo con los controles Hacia la derecha Y hacia la izquierda Contener respiración Y Fusta cero Es que esto Tampoco sé muy bien Que deciros Botiquín Estatatat Colección Esto lo tengo bien Ah La moto me lo cambié Como se usa con la WS Para acelerar o frenar Pues yo me he cambiado Para hacer caballito O tirar hacia abajo O picar la moto EIQ Vale Que también lo tenéis En la barra de espacio En el control izquierda Paracaídas Nada Nadar Tatatatá El mapa Vale Pues no sé Esto De aquí abajo Ya no ha tocado nada Esto lo tengo todo igual Vamos a mirar hacia abajo Todo lo que es Esto es para cuando Ver las repeticiones Perdón Pues tienes aquí Mil botones Para hacer repeticiones Y grabarlas Que está por cierto Muy guapo Y Nada tío Eso es en cuanto al sonido Volumen principal al 100 Efectos al 100 Estoy you Creo que es la voz De esto al 100 Pero que no sé El volumen de la música Al 0 Que me raya bastante El lobby Chat de voz Lo tengo para pulsar La peza salate Y hablas con la peña El canal de voz Lo tengo solo en equipo Si lo pones en todo Puedes salar en el lobby Con la gente O con la gente Que esté cerca de ti A partidas Si ellos lo tienen activado Salía chat de voz Al 82 Si se entra El chat de voz Es el volumen Que ellos tienen O lo voy a subir un poco Porque a veces No les escucho bien Al 61 Mecanea del juego Redentilación del personaje De inventario Lo tengo desactivado Siempre lo he tenido activado No sé por qué Me lo desactivé Pero vamos Lo vamos a activar Esto es cuando abres La ventana del inventario Pues aquí sale el personaje Pues aquí lo puedes ver Si lo tienes desactivado Te sale como una sombra negra Daltonismo normal Que todavía tengo los ojos bien Color de puntería Pues lo tengo en blanco Me lo podría cambiar Pero en blanco Yo creo que sea bastante guay Equipo HUD activado Redentilación de arma activado Esto te sale aquí abajo Como si llevas el casco El chalet con la mochila Si lo tienes tocado Las armas Si llevas la primaria La secundaria Si las tienes cargadas o no Eso también está muy bien Esto activarlo Porque no viene activado De primeras La sensibilidad del zoom Del mapa Perdón Al 10 El icono Killfit Me lo he quitado Ni lo he puesto Esto es aquí arriba Te pone a quien has matado O rollo Battlefield O Call of Duty Vamos a activarlo Y tío Esto es bastante importante También Porque hay botones Que los puedes O pulsar una vez Y que la acción Siga corriendo O que tengas que mantenerlo Yo por ejemplo Agacharse Lo tengo en activar Desactivar O sea le doy una vez Y ya se me agacha Le doy otra vez Y ya se me levanta El sprintar Lo mismo El sprintar Le doy al shift Le doy una vez Y el muñeco ya corre Y le doy otra vez Y el muñeco ya anda ¿Vale? Eso es bastante importante Porque se te Se te cansa Bastante menos La mano El mapa pues igual Activar Desactivar Apuntar Activar Desactivar Y Y eso Vale No se Se me ha mencionado Una acción De apuntar Y mirar Vale Mirar Tío No se Pero bueno Interacción libre Habilitar Reproducir Deathcam Habilitar Vale chavales Pues esto sería La configuración Que llevo ahora Más importante sería Creo que yo Lo de los gráficos Este apartado Y La de los controles Vale La sensibilidad Y La mecánica Lo juego un poco Es la que llevo yo La que me va bastante bien Me acostumbro a jugar y así Y Nada Cualquier cosa Duda Preguntas que tengáis Pues ya sabéis Dejar comentarios Me preguntáis Intentaré ayudar en lo que pueda Y Nada tío Recordar Esto Quitarlo Si no tenéis problemas Hacer hora de streaming La sensibilidad Vertical Es un mojón Os va a joder bastante Así que Quitarlo Pues nada chavales Hasta aquí El video tutorial De mis controles En el Puaj Y nos vemos pronto Un saludito Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!